Después de la reunión de los clubes clasificados se formaron cuatro grupos, previo acuerdo con los dirigentes de cada club, quedando establecidos los siguientes grupos. Grupo A, Sindicato General Unión Obreros Municipales, 11 de julio, Vuelve el Pilsener, Las Nieves, Fútbol Club. Grupo B, Justicia de Dios, Bremen, La Piaña, La Merced. Grupo C, Unión Colombiana, Estrella Roja, Salsa Club, Vanagro. Grupo D, Barrita, Pac, Florentina, Viejas Estrellas. De los grupos conformados en esta segunda etapa clasifica a los dos primeros de cada grupo a la etapa semifinal, quienes entrarán con cero puntos a disfrutar el cetro máximo del campeonato de la Copa CQ15. Grupo D, Barrita. Grupo D, Barrita. Gracias.